Buenas tardes, sí, ya, ya. Buenas tardes, distinguidos periodistas, hombres y mujeres que nos acompañan en esta sesión extraordinaria, especial, pública, para reanudar los temas de agenda que fueron iniciados la semana pasada. Buenas tardes al pueblo hondureño, a los hombres y mujeres que están pendientes de esta transmisión por los distintos medios. El Consejo Nacional Electoral, bajo nuestra representación, agradece infinitamente el espacio de tiempo que se toman para cubrirnos y también para poder ver y escuchar la transmisión de esta sesión especial. A mi derecha, el consejero Kelvin Aguirre, a mi izquierda, el consejero Flavio Nájera. Conformamos entre los tres, formalmente, el pleno. A mi derecha, la secretaria adjunta, Guadalupe Andino. A mi izquierda, también secretaria adjunta, Leticia Enríquez, ambas abogadas, en ausencia del abogado Alejandro Martínez, que es el secretario general y quien nos notificó tener un percance también de salud con un familiar fuera de la ciudad, por lo que tuvo que partir esta tarde. Están también invitados a esta sesión pública de pleno los directores electorales, Marlon Ochoa, Blanca Lainez, y el licenciado Carlos Chavarría, quien también fue invitado como director electoral, pero que igualmente se excusó por prescripción médica. También me acompaña del área legal el doctor Ernesto Paz Aguilar, el abogado Alan Alvarenga, y el abogado Félix Martínez. Gracias por acompañarnos en esta sesión pública. Declaramos, entonces, tal como establecimos en la convocatoria, la apertura de la reanudación de la sesión pública número 6 a la 1 de la tarde con 28 minutos para que la señora secretaria adjunta tome nota. Dentro de estos puntos de agenda que están pendientes de la discusión y que son 9, continuaremos la discusión con el punto de agenda número 3, siguiendo la normativa establecida en la ley especial para la selección y el nombramiento de autoridades electorales y en el reglamento interno de sesiones del pleno. El punto número 3 está referido, abro comillas, conteo de votos en las mesas electorales receptoras, actas certificadas en cada municipio y en cada cabecera departamental. El punto de agenda es, conteo de votos en las MERS, conteo de votos en el municipio y conteo de votos en el departamento. El planteamiento de la propuesta en forma resumida es el siguiente. Después de realizado el conteo de votos en cada mesa electoral receptora y suscritas las actas para cada movimiento y las actas certificadas para el municipio, los presidentes y secretarios, de manera obligatoria, deberán trasladar las actas certificadas junto a la maleta electoral a cada cabecera municipal. En sesión especial pública, las comisiones electorales de cada partido político en los 298 municipios y las 18 cabeceras departamentales deben hacer el escrutinio de actas de resultados en todos los niveles electivos y de autoridades partidarias. Su base está en las actas de las mesas electorales receptoras para los municipios y en las actas de las comisiones municipales para los departamentos. Luego aparecen una serie de consideraciones ya específicas Gracias. climb and climb and climb and climb. El artículo 2 y 3, numerales 1 y 3 de la Ley Especial para la Selección y el Nombramiento de Autoridades Electorales, Atribuciones, Competencias y Prohibiciones. Y en los artículos 113 de la Ley Electoral y de las organizaciones políticas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 189 también de esta Ley Electoral, que manda hacer el escrutinio general definitivo mediante la verificación de cada una de las actas en cada mesa electoral receptora por cada uno de los partidos políticos. Esa es la propuesta resumida en cuatro conteos. Conteo en la mesa, conteo en el municipio, conteo en el departamento, conteo en el Consejo Nacional Electoral a nivel central, para hacer las comparaciones y garantizar la finalidad en el ejercicio de la función electoral de respeto a la voluntad popular de cada uno de los electores de cara al proceso electoral primario del domingo 14 de marzo. La propuesta es una propuesta de transparencia, es una propuesta de descentralización, es una propuesta para que cada uno de los 298 municipios sumen y conozcan sus resultados la noche de las elecciones. De los 298 municipios, 275 municipios tienen apenas un máximo de 50 actas. Hay municipios con 10, con 15, con 20, hasta con 50 actas. Eso equivale al 92%, lo que implica que la misma noche de la elección, los hombres y mujeres de cada uno de los 298 municipios estarían enterados de cuál es el resultado, reitero, sin perjuicio del escrutinio general definitivo. Se ha dicho tanto durante estos cuatro días, cinco días, en el ejercicio de la presidencia por ley, pero de tanto que se ha dicho, rescato de mis compañeros consejeros su planteamiento la noche de anoche. Cuando a nivel público, el consejero suplente integrado, Flavio Nájera, expuso que para continuar con esta sesión de nueve puntos, vamos por el tres y hemos evacuado de los nueve, ya cuatro, porque hay un punto en medio que es el cuarto de la presencia de las Fuerzas Armadas que ya está evacuado, rescato entonces el planteamiento del compañero consejero Flavio Nájera, en el sentido de que este punto número tres, para continuar la discusión y el debate de cara a la transparencia y la descentralización, podía dejarse en suspenso y pasar entonces al punto número cuatro, que es un punto ya evacuado, lo cual implica que pasaríamos entonces al quinto punto. Dejar en suspenso el conteo, dejar en suspenso la propuesta de los cuatro conteos, hasta esperar la presencia de la consejera Ana Paola Hall, quien ayer me manifestó de forma expresa que tardaría unos días más, pero que en atención a la propuesta pública del consejero Flavio Nájera, si así lo tiene a bien y formalmente ratifica esa propuesta de suspender por ahora este punto, para esperar la presencia de la consejera Ana Paola Hall, voy a cederle la palabra. Buenas tardes compañeros consejeros, me gustaría que ese punto lo discutamos entre a votación, si consideran que lo abordemos hoy o lo dejamos en suspenso hasta la presencia de la consejera Ana. Me gustaría escuchar las palabras del consejero Kelvin sobre ese punto. El consejero Aguirre plantea que le dé la palabra, perdón, el consejero Flavio plantea que le dé la palabra al consejero Aguirre, pero vamos a seguir aquí las técnicas parlamentarias generalmente aceptadas, el reglamento y la ley. La palabra, la sede de la presidencia, que es quien tiene la representación legal. Un consejero suplente, aunque integrado, no puede ceder el uso de la palabra. Y de nuevo reitero con respeto, con base en la ley especial y con base en el reglamento, así como con base en las normas parlamentarias, la presidencia que tiene la representación legal solicita el posicionamiento público si se ratifica para entonces suspender el punto y pasar al que sigue. Bueno, en todo caso, se ratifica mi posición. Plantea el consejero Flavio Nájera que ratifica su posición de suspender el punto número 3 para continuar con esta sesión, de suspender la discusión y el debate de los cuatro conteos propuestos por esta presidencia. Voy a ceder ahora la palabra al consejero Kelvin Aguirre. Bueno, primero quiero felicitar el reencuentro de hoy con la consejera Moncada con la sensatez, la diligencia, pero sobre todo la responsabilidad histórica que asumimos de dirigir procesos electorales, mismos que se necesita diálogo, pero sobre todo acción y toma de decisiones para que se lleven a cabo. Estamos a 24 días ya de las elecciones primarias internas. Creo que la toma de decisiones es impostergable. Esta sesión de pleno se viene suspendiendo desde hace semanas. Con este punto, creo que ya no se puede seguir suspendiendo más. La democracia no se puede detener. Las decisiones en un órgano colegiado, como lo sabe acá la prensa, el pueblo hondureño que nos está viendo, todos los amigos acá presentes, se toman por mayoría o por unanimidad. Los votos y posturas válidas son las expresadas en este pleno. No se pueden tomar decisiones con supuestas promesas o opiniones sobre un tema u otro. Creemos que esta sesión plenaria se debe abordar este punto pendiente. Ya no se puede postergar más. Se necesitan ya las acciones necesarias para darles a certeza al pueblo hondureño. Que el próximo 14 de marzo se celebrarán elecciones limpias, transparentes y justas, respetando la ley electoral, las instituciones que esta ley establece para las elecciones primarias internas. Reitero mi solidaridad con la consejera Hall, presidenta interina, pero como lo expresé antes de su incapacidad médica y después de la misma, el Consejo Nacional Electoral no puede detener su actividad político-electoral. Y esto solo se puede desarrollar con la toma de decisiones. Esto no se puede postergar más. Como funcionario público respetuoso de la ley, ratifico mi postura. Que continuemos con esta sesión, con los mecanismos que la ley establece de organizar y dirigir el proceso electoral. Mi posición ante los temas que están en agenda son claros, son firmes y los sostengo. Como buen demócrata nos someteremos a la decisión de la mayoría del pleno de consejeros. Porque como órgano rector de los procesos electorales en Honduras, tenemos que dar ejemplo de toma de decisiones y no emular malas prácticas, de asumir posturas radicales, por caprichos, por intereses sectarios políticos. La construcción de una nueva institucionalidad electoral no pasa únicamente por la creación de un nuevo ente o de la nueva ley. Esta se da con la participación protagónica de una nueva generación, una nueva generación de funcionarios electorales, de la cual me siento orgulloso de enarbolar. Porque nosotros somos los que vamos a marcar un antes y un después en la historia democrática de Honduras. Así que considero que debemos, Presidenta, Consejero, Flavio, con todo respeto, ya no podemos demorar más en la toma de decisiones. Debemos continuar. Estamos a 24 días, están parados por esta toma de decisión varios aspectos logísticos. No se están imprimiendo manuales, no se están imprimiendo algunos documentos esenciales por esta toma de decisión. Así que creo que es impostergable la toma de decisiones. Hoy debemos ya dar un mensaje de certeza y de confianza al pueblo hondureño. La democracia es un juego de mayorías y minorías. A mí me ha tocado ser minoría en este pleno y yo he respetado las decisiones. Cuando uno es mayoría no se debe atacar al resto, cuando no se coinciden esas ideas. Así que considero y reitero, Consejera Presidenta, que debemos ya asumir y tomar esas decisiones. Son impostergables, son intransendentales. Estamos a pocos días de las elecciones y esto no puede demorar más. Gracias, Presidenta. Gracias, Consejero Aguirre. Claramente, ya le voy a dar la palabra, sí, un momentito. Claramente, entonces, estamos siempre con la discusión y el debate del punto número 3, en la continuidad de la sesión extraordinaria número 6 del Pleno del Consejo Nacional Electoral. y he entendido que la posición del consejero Aguirre es porque continuemos con la discusión del punto número 3, que continuemos con el debate de este punto, y entiendo que la posición del consejero Flavio es ratificar su expresión pública el día de ayer, en el sentido de suspender la discusión de este punto hasta que se reincorpore la consejera Ana Paola Hall o hasta que haya producido, se haya producido un debate más profundo sobre el tema. Eso es lo que entiendo. Le cedo la palabra nuevamente al consejero Flavio Náer. Gracias, Presidenta. Ratifico que sigamos con la agenda, como está planteada. La discusión de los puntos pendientes con el objetivo de generar transparencia y confianza en el proceso electoral. Debemos de seguir. No podemos postergar la toma de decisiones. Y ratifico los puntos a tratar el día de hoy. Vamos a ver si entendí. Es que anoté en su primera intervención que ratificaba su posición de ayer para suspender este punto. Ratifico el acta. Entonces, ¿usted reconsidera después de la posición del consejero Aguirre? No reconsidero después de la posición del consejero Aguirre. Ratifiqué siempre que siguiéramos trabajando el acta, los puntos del acta. Tal vez se me entendió mal, pero lo que estoy ratificando es que sigamos evaluando y desarrollando los puntos agendados en el acta. Muy bien, gracias, consejero. Como han escuchado entonces, la posición del consejero Flavio Nájera y del consejero Kelvin Aguirre es continuar con el punto número tres. No suspender su discusión como se había manifestado ayer de forma pública y como lo entendí en la primera participación del consejero Flavio Nájera. En ese sentido, entonces, hay dos posiciones para continuar con el punto número tres. Y la posición de su servidora para suspender la discusión y el debate de los cuatro conteos para una elección primaria transparente y descentralizada. En ese sentido, como consejera propietaria, presidenta por ley, quedo en minoría. Le pido a la secretaria adjunta que establezca ahí la votación. Quise hacer este previo una vez abierta la sesión para dar oportunidad a lo que reitero ayer por la tarde. Me satisfizo de escuchar en cuanto a la posición de ustedes para suspender este punto y continuar. Pero vemos que es diferente, entonces, son dos votos a favor de continuar con la discusión y el debate del punto número tres. Y un voto para la suspensión de este debate hasta que esté presente la consejera Ana Paola Jol. En ese sentido, voy a razonar mi voto de la siguiente forma. Es esencial la democracia. Y el pueblo hondureño se juega su futuro frente a este proceso electoral para restablecerla. Todos nos jugamos el futuro. En el marco de una crisis como nunca, con un Estado derrumbado, hundido, donde la gente huye, se fuga, se escapa, deja a su familia, a sus amigos y a sus pueblos. Todos queremos reconstruir y restaurar la democracia. Todos ansiamos justicia. Todos ansiamos un proceso electoral limpio, libre y transparente. En este punto específico, la consejera Ana Paola Jol, que seguramente nos ve y nos escucha, en varias sesiones de trabajo, a lo interno de las cuatro paredes de cada uno de los despachos de los consejeros, ella manifestó su voluntad y su anuencia para realizar estos conteos en los 298 municipios y en los 18 departamentos. Y fue firme su posición y fue permanente hasta el día que llegamos a la sesión. El cambio que se produjo en el Congreso de la República con nuestro juramento y con nuestro nombramiento como consejeros propietarios y suplentes de la nueva estructura democrática para construir elecciones limpias y libres, fue un cambio esperanzador. Fue un cambio esperanzador. Fue apenas el primer paso. Después de 10 años que nos engañaron con los distintos pactos y los distintos convenios, nos engañaron con el acuerdo de Cartagena, nos engañaron con el pacto de garantías mínimas y cuando digo nos engañaron me refiero al pueblo hondureño que nos ve y que nos escucha. Nosotros seguimos en las calles buscando que se implementara un sistema democrático legítimo en el que todos creyéramos, en el que las autoridades que resultaran justo después del golpe de Estado fueran autoridades de alguna manera con alguna legitimidad. Pero nos volvieron a engañar en 2013 con el pacto de garantías mínimas y fuimos a las elecciones luego en 2017 y fuimos sin identidad y fuimos sin censo y fuimos sin nueva ley electoral. Nos volvieron a engañar en 2017. Y hoy estamos en 2021 y no estoy hablando de las elecciones primarias, me refiero ahora a las elecciones generales, me refiero al año electoral. Las elecciones primarias apenas marcan ese punto de partida y nos volvieron a engañar. Nos quedamos de nuevo sin ley electoral. Nos llevaron adelante con un censo chapuzo a pesar de los 70 millones de dólares que se dieron al Registro Nacional de las Personas. Un censo que hoy refleja inconsistencias y que siendo el primer elemento de un proceso electoral porque se trata del registro de electores, es un censo en el que no podemos confiar porque no están todos los hombres y mujeres enroladas, pero además porque los cambiaron de lugar y de centro de votación. En el razonamiento de este voto, quiero hablarle al pueblo hondureño, quiero hablarle a la nación entera, quiero hablarle a los partidos políticos. Ya basta de engaños, ya basta de mentiras, quiero hablarle a la consejera Ana Paola Hall pidiéndole encarecidamente que por la transparencia de las elecciones se reintegre a este pleno porque sé que su voto es favorable, se reintegre a este pleno aunque sea cinco minutos por la vía de un Zoom. Cinco minutos, consejera, que el pueblo hondureño se los va a agradecer. Cinco minutos porque el tema de discusión y de debate no es el capricho de Rixi Moncada, es el capricho de la obrera, de la profesora, de la abogada, de la consejera que fue electa en una elección de segundo grado por el pueblo hondureño. Ese capricho de quien se cansó de escuchar las mentiras de quienes manejan y dirigen este país, que hoy no tiene ningún titular en sus periódicos sobre la verdadera crisis, la verdadera crisis es de transparencia, la verdadera crisis es que en esta institución se fragua el fraude, el fraude en las elecciones primarias y el fraude en las elecciones generales, en una especie de carrusel, en la mesa electoral receptora con credenciales sin nombre porque hay embusteros de todos los partidos políticos que como papagayos repiten quieren que no estamos actuando conforme a ley, quieren credenciales sin nombre, quieren conteo centralizado, no quieren transparencia, eso es lo que estamos defendiendo aquí, la transparencia, esa es nuestra posición, la defensa de la transparencia, la defensa de la constitución, de la organización del Estado en su artículo 2, la soberanía corresponde al pueblo, pero esa soberanía compete a este pleno del Consejo Nacional Electoral garantizarla y no hay garantía, no existe garantía si el conteo va a ser centralizado, si cada partido político va a ser centralizado, si cada partido político va a estar aquí o en el Info o en un hotel con sus 100 transcriptores contando sus actas de forma centralizada. No más palabras vacías, no más discursos huecos, no más discursos sin el sentimiento que tiene el pueblo hondureño que después de los cientos de personas retenidas y de las decenas de personas asesinadas impunemente en el fraude de 2017, están esperando de este Consejo una respuesta, una respuesta de transparencia, una respuesta que se salga de la tradición fraudulenta de 2009, 2012, 2013 y 2017. Ese es nuestro voto particular y ese es nuestro llamado para quienes defienden el sistema democrático. Las elecciones primarias las maneja el poder electoral y el poder electoral está constituido por este pleno de consejeros. El poder electoral tiene facultades, tiene competencias y también tiene prohibiciones. Yo no busqué estos cinco días de presidencia. Estos cinco días de presidencia lo dejó solos el Partido Liberal de Honduras a través de su representante Ana Paola Jol García. Estos cinco días de presidencia para tratar los temas que nos confrontan con el Partido Nacional de Honduras porque se opone a los cuatro conteos para unas elecciones limpias, no lo buscó su servidora. Yo recibí un correo electrónico de la consejera donde indicó que delegaba los asuntos administrativos en el consejero Aguirre a eso de las cuatro de la tarde de aquel día y a las once de la noche vi la respuesta del consejero Aguirre y a las cinco, entre cinco y siete está también mi respuesta que había que actuar conforme a ley que no correspondía el trámite de los asuntos administrativos al consejero secretario Kelvin Aguirre que correspondía a la consejera vocal como así se establece en el acta con la que fuimos nombrados en septiembre de 2019. Yo no busqué esta presidencia yo no busqué esta representación legal pero si la dejaron la asumo en nombre del pueblo hondureño la asumo en nombre de los hombres y las mujeres que queremos un proceso electoral limpio, libre, transparente justo, democrático pero de verdad no centralizado no con el fraude con la caída de los sistemas aquí en Tegucigalpa lo queremos en los pueblos queremos que los pueblos cuenten sus votos y que los pueblos ratifiquen sus resultados no queremos diputados impuestos ni queremos presidentes del fraude es nuestra obligación y nuestro deber el artículo 2 de la ley especial así lo establece la finalidad de este Consejo Nacional Electoral es garantizar el respeto de la voluntad de los ciudadanos electores y ese respeto de la voluntad no es posible garantizarlo si no tenemos credenciales con nombre para desmontar el fraude desde la mesa si no tenemos un censo auditado y limpio y si no tenemos un conteo descentralizado y transparente y como yo no pedí esta presidencia pero el espacio lo dejó la representante del Partido Liberal y hoy me toca enfrentar esta sesión de pleno con el representante de la democracia cristiana que en el último proceso electoral sacó 3.000 votos y con el representante del Partido Nacional creo que llegó el momento de hablar las cosas por su nombre la legitimidad para estar en esta mesa la tiene la representante del Partido Liberal que va a elecciones primarias el próximo 14 de marzo y por eso por eso en el uso de las facultades de la presidencia del Consejo conforme a ley y conforme a la Constitución también hago acopio del artículo 11 que establece atribuciones del consejero presidente el consejero presidente tiene pongan mucha atención a esto el consejero presidente tiene las atribuciones siguientes numeral 1 ejercer la representación legal del consejo la que podrá delegar en cualquiera de los consejeros propietarios y también el consejero presidente tiene la atribución siguiente numeral 3 convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del consejo así como suspenderlas cuando se justifique razonablemente de lo cual debe quedar constancia escrita bajo el razonamiento antes expuesto con base en el artículo 11 numeral 3 suspendo esta sesión de pleno desde la presidencia hasta lograr que la consejera presidenta Ana Paola Jol García pueda acompañarnos aunque sea en un zoom para que emita su opinión muchas gracias señores buenas tardes convocamos para el día de mañana a la misma hora para aclararle al pueblo hondureño audio audio para aclararle al pueblo hondureño que la convocatoria de elecciones primarias que se va a hacer este día es una convocatoria ilegal e inconstitucional es una convocatoria falsa es una convocatoria que debe anularse es una convocatoria que se acompaña con el censo nacional electoral de 2017 alterado contrario a la constitución y por lo tanto sea inaceptable de todo el proceso de la la Gracias.